Soy Elizabeth Torres, trabajo para la Fundación Simón y Patiño y estamos en el Centro Pedagógico Cultural Simón y Patiño en la ciudad de Cochabamba. Nuestra sede se la conoce en la ciudad como el Palacio Portales. Nuestro centro trabaja principalmente con el área de pedagogía, con la que tenemos una biblioteca central especializada principalmente en historia y literatura, literatura universal, luego tenemos un centro especializado en literatura boliviana, una red de bibliotecas que van más allá de la ciudad, estamos en seis poblados cercanos a la ciudad y en el campo cultural trabajamos con exposiciones, trabajamos mucho con exposiciones patrimoniales y también con arte contemporáneo. Este año hemos tenido el Festival de Danza Contemporánea, un festival internacional que ha durado nueve días en el mes de septiembre y en próximos días, de aquí a diez, tenemos el Encuentro Iberoamericano de Escritores. ¿Y qué se hizo ahora? En esta semana estamos trabajando con la red de cementerios patrimoniales y hemos recibido a más de cien expertos, cada uno con una ponencia y se está trabajando cinco días. Mañana nos toca visitar otro centro de la fundación, que es Villa Albina, que se encuentra en Vinto, del departamento de Cochabamba, donde existe una granja, existe un centro de investigación fitogenética y allá vamos a ir a visitar la casa y vamos a visitar el manzuleo donde está Simón Ipatín.